Soy Sergio Turuy, soy corredor de larga distancia, amante del deporte, sea cual sea, y amante de las aventuras. Me encantan los retos que me ponen a prueba para intentar superarme cada vez un poquito más, intentar buscar esos límites, ya no físicos sino también mentales, y si además lo podemos ligar con retos un poco más de carácter solidario, pues siempre también es una gran opción. El primer Camino de Santiago que yo hice fue en 2017, y lo hice para dar visibilidad a la fibromialgia, es una enfermedad que le llaman la enfermedad invisible, ya que los dolores no son perceptibles con el ojo humano, sino que es algo que la persona que lo sufre lo lleva dentro, y decidí hacer el Camino de Santiago en solitario, corriendo, y a la vez intentar ligarlo con la fibromialgia, ya que más o menos podemos hacer el símil en el Camino de Santiago, ya que yo cada día me levanto más cansado, con más fatiga, entonces es un poquito lo que esas personas que tienen la enfermedad sufren. Estuve 15 días corriendo, luego repetí en 2019, y así aprovechando la comunidad que tengo en redes sociales, pues hice el Camino de Santiago y a la vez intentar ayudar a esas personas. Yo tengo recuerdos increíbles de esa experiencia. En el Camino nunca estás solo, ya con la gente que te encuentras durante el camino, que te encuentras cuando llegas al albergue, cuando llegas a un pueblo y te paras a comer en cualquier sitio. Pero a la vez, yo al llevar el móvil con mi comunidad de seguidores de todo el mundo, pues tampoco me sentí solo en ningún momento. En todo momento estaban siguiendo mis aventuras, pues yo comunicando cada día por dónde iba, enseñando el camino, intentando también que la gente contagiarles esa magia del camino en primera persona, que ellos también se sientan parte de todos los retos que yo hago y que sintieran parte de ese camino. Roncesvalles, familia. Y ahora continuamos a Burguete, que me está esperando mi padre. O sea, al final te renueva de energía, te contagias de la energía de otras personas que llegan de todo el mundo, de todas las culturas. Entonces para mí el camino es eso, es crecer. Yo animo a cualquier persona a hacer el Camino de Santiago. Al final se puede hacer en etapas de 20, 30 kilómetros, se puede hacer en etapas de 5, de 10. Yo creo que es apto para todo el mundo, ya sea solo, ya sea en pareja, con amigos. Tú lo puedes hacer de la manera en la que tú más disfrutes, más quieras, ya sea en bici, ya sea a caballo, ya sea andando o ya sea corriendo, que al final lo disfrutas igual. Disfrutas de los paisajes de su gente, de los pueblos por los que pasas. Y para mí, pues eso, es una experiencia increíble. Yo creo que hay que vivirlo, es algo que hay que vivir una vez en Navidad, al menos. Yo repetiría sin duda el Camino de Santiago y para mí siempre tiene un hueco en mi corazón el camino, así que seguro que me volveré a encontrar con él.